Mercurio Producciones Internacional Está presentando a la santiagera de moda Rosario Díaz Ese muchachito de allá me dijo Vamos a bailar chuculún chuculún Y yo le dije no Vamos a bailar chacatán chacatán Si o no Ronald Así es mamacita Chacatán huás, chacatán huás Pututum huás, añáñá huás Mayú y cháñá huápa Maná ya chuculún chú Y agú y cháñá huápa Maná ya chuculún chú Patola y cagapi Uichara llena a vida Patola y cagapi Y agar la llena a vida Y agar la llena a vida Ay, agú y cháiná huás, añá huás, añá huás Y agar la llena a Jaime Rodríguez, mi esposa Susana Coronado, como gozan, como bailan Jaime Rodríguez, mi esposa Susana Coronado, como bailan Jaime Rodríguez, mi esposa Susana Coronado, como bailan Jaime Rodríguez, mi esposa Susana Coronado, como bailan ¡Eso! ¡Los matadores del Santiago!